Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y bueno, después de algunos días de ausencia, por razones técnicas y meteorológicas, ya estamos de regreso con una receta súper sencilla y súper fácil. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas de avena con espinaca. Sí, hamburguesas de avena con espinaca. Esta es una receta muy práctica, pues más allá de si a ustedes les gusta o no comer carne, a mí en lo particular me gusta porque a veces la carne está muy cara y bueno, pues estas hamburguesas quedan muy ricas. No es mi intención reemplazar la carne porque la verdad es que a mí sí me gusta la carne, pero hay gente a la que no le gusta. Entonces es una perfecta alternativa para esas personas que no quieren comer carne, que no les gusta la carne o que no les alcance el día de hoy para hacerse una hamburguesa de carne. Bueno, pues ya tenemos todo listo en la mesa, vámonos para allá y yo los espero, vamos a cocinar. Para preparar estas deliciosas hamburguesas de avena con espinaca, vamos a necesitar espinacas frescas. Un ramillete o dos serán suficientes. Media taza de avena. Un cuarto de taza de aceite para freír. Panes para hamburguesa, los que ustedes crean necesitar. Un par de huevos. Y para complementar nuestra hamburguesa, todas las cosas que le ponemos a una hamburguesa. Como cebolla, jitomate, queso americano o el que ustedes prefieran. Lechuga fresca, mayonesa, mostaza y salsa katsu o ketchup, como ustedes la conozcan. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras espinacas en unas tiras más o menos de este tamaño. Ahora en un sartén vamos a colocar unas gotitas de aceite nada más. Y aquí le vamos a colocar nuestras espinacas. Y las vamos a dejar a que se cuezan un poquito, se ablanden y se reduzcan en volumen. Como pueden ver, ya están cocidas. Esto se toma cinco minutos o menos. La espinaca se cuece muy rápido y ya también se redujo en su volumen. Ahora la vamos a sacar del fuego para continuar con nuestra receta. Ahora vamos a agregar la avena. Y vamos a revolver perfectamente. Yo voy a usar avena entera porque me gusta mucho su textura cuando se fríe. Pero pueden utilizar avena en polvo o avena molida, como ustedes prefieran. Ya que se integró esto perfectamente, le vamos a agregar el huevo. Recuerden amigos, siempre la sal y la pimienta son a su entero gusto. Yo le voy a poner un poquito de pimienta también. Porque amo la pimienta. Y me gusta mucho su sabor cuando es recién molida. Y un poquito de sal. Ahora vamos a agregar el huevo. Y vamos a incorporar todo perfectamente. Es importante el huevo porque el huevo es un aglutinante que al cocinarse, pues hace que las hamburguesas se mantengan unidas y no se desbaraten. Si ustedes conocen una alternativa, porque tampoco comen huevo, bueno, pues pueden utilizar la que ustedes gusten. Ahora colocamos un poco más de aceite en nuestro sartén. Y estamos listos para empezar a hacer nuestras hamburguesas. Tomen una buena porción de nuestra mezcla. Y la vamos a colocar aquí. No pasó nada grave. Pues ahí vamos a aplanarla un poquito y darle una forma más bonita para que de verdad parezca una hamburguesa de espinaca. Recuerden amigos, no se trata de imitar la hamburguesa de carne. No se trata de reemplazar propiamente. Porque, bueno, esto no parece carne, ni tiene la intención, ni sabe como la carne, pero es muy rico. Así que, pues disfrútenlas de verdad. Y ahí déjenlas un ratito. No las muevan para que no se desbaraten. Bien, hasta que se empiece a ver dorada la orillita de abajo, entonces ya las podremos voltear sin que se nos desbaraten. Bien, vamos a ver si ya las podemos voltear sin que se desbaraten. Y las vamos a dejar otro ratito del otro lado para que queden doraditas de ambas caras. Bien amigos, pues vamos a sacarlas de aquí para continuar preparando nuestras hamburguesas. Bien amigos, espero que les hayan gustado estas deliciosas hamburguesas de avena con espinaca. La verdad es que son súper fáciles de hacer, son súper ricas, son súper nutritivas y además son súper económicas. Si a ustedes les gusta la carne, bueno, pues si no alcanzó para comprar carne, háganla prueba. De verdad, vale la pena, están muy ricas. Si ustedes no comen carne, bueno, ya para qué les digo. Obviamente esto es una muy buena alternativa también. Bueno, pues a mí no me queda más que despedirme. Como siempre, invitándolos a que si les gustó este video, nos regalen un like, nos comenten aquí abajo y se suscriban al canal aquí en el logotipo de la esquina. Yo los voy a esperar también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También en el grupo de cocina que abrimos en Facebook, que se llama igual Cocina para Solteros. Ahí nos van a encontrar y vamos a poder intercambiar recetas, comentarios y todo lo que ustedes quieran. A mí no me queda más que decirles hasta la próxima. Mi nombre es George, esto se llama Cocina para Solteros y yo los voy a esperar aquí con la próxima receta.